Música Me he suscrito a una página donde había cursos en video de PHP con MySQL que son dos lenguajes de programación, uno es para páginas web dinámicas y otro es de la conexión a la base de datos, es de diseño web y eran largos, hay algunos que duraban más de 50 horas el total bueno, de a poco yo lo iba haciendo en las vacaciones Música Algo que a mí me gustaría que se haga ahora que tenemos las netbooks por ejemplo, en la biblioteca, teniendo armada la red se podría armar algo que tanto los chicos como los profesores puedan buscar un tema le aparezca un listado de libros que tenga ese tema o buscar un libro y le aparezca un listado de temas que tenga ese libro otra de las cosas que se podría hacer si es un práctico y ya está definido como multiple choice o ya está definida la respuesta correcta que es como que se autopuntúe yo lo termino y ya sé qué es lo que he hecho mal y eso también evitaría las demoras del profesor por supuesto que no se puede hacer en todos los trabajos porque hay otro tipo de trabajo que no, como las redacciones y eso pero más que nada como para un entrenamiento, para futuras pruebas Música